Todos tenemos dos personalidades, la que usualmente mostramos a nuestros amigos y la que ocultamos de ellos. Sin embargo, el personaje de este video se ve obligado a mostrarnos ambas personalidades, y no porque no sepa controlarse, sino porque no le queda de otra. Bruce Banner es un individuo calmado, pero cada vez que se enfurece se convierte en el increíble Hulk. Robert Bruce Banner nació un 18 de diciembre de 1969. Sin embargo, su historia comenzaría en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores y donde conocería a Betty Ross, con quien establecería una relación amorosa. Ambos se trasladarían a la Universidad de Culver en Virginia, donde trabajarían como instructores y donde Bruce demostraría sus conocimientos sobre rayos gamma a mucha gente. Entre ellas, un tal Eric Selvig. Desafortunadamente, su trabajo con los rayos gamma le quitó el tiempo necesario para hablar con su padre, el cual fallecería sin recibir ni una sola visita de Bruce. Aunque claro, pudo obtener 7 doctorados a lo largo de su carrera. En algún punto entre 2005 o 2006, el Dr. Banner fue reclutado en una operación secreta que buscaba milagros en los rayos gamma. Banner no lo sabía, pero la operación tenía como objetivo replicar el proyecto del suero del super soldado. El Dr. Banner estaba tan seguro con su trabajo con los rayos gamma que decidió probarlo en sí mismo, pero ocurrió un incidente. El Dr. se convirtió en una criatura grande, musculosa e iracunda, la cual asesinó a dos científicos, un oficial del ejército y hospitalizó a Elizabeth Ross, quien acompañaba al Dr. Banner. La criatura desapareció, y cuando el Dr. Banner volvió en sí, el edificio donde trabajó se cerró por un año, y mientras visitaba a Elizabeth, se enteró por medio del General Ross, padre de Elizabeth, que su trabajo tenía como fin ser una alternativa para replicar el suero del super soldado. Durante años, el Dr. Banner se ocultó del ojo público, sin embargo, su trabajo con los rayos gamma fue reconocido en todo Estados Unidos, a tal punto de que sea reconocido en las escuelas como una figura científica. Pero claro, el ejército solo se empeñó en capturar a Banner sin importarle los daños colaterales que la criatura en su interior pudiera provocar cada vez que apareciera en público. Banner ya no quería seguir viviendo como un fugitivo y quiso quitarse la vida, pero el otro sujeto, mejor conocido como Hulk, evitó ese intento de suicidio. Él escupió la bala que estaba destinada a matarlo, y destruyó la pistola de Banner. Con eso en mente, el Dr. Banner se traslada a Brasil, y en dicho país se contacta con un científico llamado Dr. Azul. Aunque con el Dr. Azul, el Dr. Banner tenía que hablar por medio de redes ocultas, debido a que el ejército estaba investigándolo por medio de internet. Durante días, el Dr. Banner aprendía meditación y formas de calmar su ira, trabajando en una embotelladora en Brasil, y con un perfil muy bajo. Parecía que el Dr. Banner había acabado con la aparición del otro sujeto por medio de la calma, pero eso era solo un decir. El Dr. Banner decidió volver a casa por dos cosas. El Dr. Azul descubrió que había una forma de contrarrestar la radiación gamma dentro de Banner, gracias a una muestra de su sangre. Pero necesitaba más información sobre su trabajo en la Universidad de Colbert para garantizar el éxito. Y porque el ejército descubrió donde vivía Banner, gracias a un descuido en la embotelladora. Como era de esperarse, el General Ross encabezó una emboscada liderada por un agente que él mismo trajo para capturar a Banner. Pero la emboscada fracasa, y Hulk sale en escena destruyendo toda la embotelladora, y escapando de allí, acabando en Guatemala. Fue entonces que Banner decidió volver a su país natal y manteniendo un perfil bajo. Ya en Estados Unidos, él logra infiltrarse en la Universidad de Colbert, y evade a Amadeus Cho dándole pizza gratis. Pero descubre que su trabajo con rayos gamma fue eliminado. No obstante, el destino le hizo encontrarse con Betty Ross, quien tenía los datos del trabajo de Banner guardados en una memoria flash. Memoria que Banner tragaría luego de que el ejército lo descubriera en Estados Unidos. Pero ciertos eventos hicieron que Hulk salga en escena, y que se enfrente a un Emil Blonsky mejorado. Debido a que Ross le implantó un poco del suero del supersoldado que habían desarrollado en secreto. Al final, Blonsky no derrotó a Hulk. Más calmado, Banner se reúne con el Doctor Azul y consigue eliminar a Hulk. Pero el ejército lo intercepta, y cuando parecía que tenía en su poder una forma de replicar el trabajo de Banner, Emil Blonsky captura al Doctor Azul, y lo obliga a darle un poco del trabajo de Banner en su cuerpo. Lo que da como resultado, el nacimiento de Abominación. Un monstruo similar a Hulk, pero más fuerte. Blonsky empezó a destruir todo a su paso, y cuando Bruce Banner y compañía se enteran de esto, descubren que la única forma de detenerlo es usando a Hulk. Banner creía que el antídoto que le dio el Doctor Azul, solo calmó a Hulk, mas no lo eliminó, y decidió saltar del helicóptero en el cual estaba detenido. Al final, la hipótesis de Banner era correcta, y Hulk se enfrentó a Blonsky. Pero la batalla era muy dispareja, debido a que Blonsky tenía la réplica del supersoldado a favor. Pero Hulk demostró que los rayos gamma no debían ser infravalorados. Al final, Hulk derrota Abominación, y esta es enviada a la bóveda por Nick Fury, pero a petición del General Ross. Posterior a dicho combate, Betty se despide de Hulk, y este escapa de Nueva York. El Doctor Banner se establece en Colombia Británica, y descubre que hay una forma de controlar a Hulk. Esta es la de mantenerse enojado, y que su ira alimente a Hulk, y a cambio, este le permita a Banner tener un control total del cuerpo que comparten. Con dicho control, Banner se dedica a viajar por varias partes del mundo, hasta establecerse en la India, donde empezó a ayudar a personas enfermas durante años. Shield se encargó de alejar a todos los interesados en Banner, así como también se encargó por medio de Natasha Romanoff de capturar al Doctor Azul, debido a que las gotas de sangre del Doctor Banner en su cerebro empezaron a hacerle efecto. Con esto parecía que Hulk tendría años de descanso, pero ocurren ciertos eventos que obligan a Shield a solicitar ayuda del Doctor Banner, para analizar un dispositivo alienígena aparentemente, el cual se llama Tesseracto, debido a que emanaba rayos gamma. Desafortunadamente, la ayuda de Banner tenía intenciones ocultas, como la de usar su nuevo trabajo en la fabricación de armas, armas que pudieran proteger a la humanidad de incidentes como el que se vio en Nuevo México en 2011. Este hallazgo dividió a las personas que estaban frente a Banner, y fue aprovechado por Loki, un sujeto dispuesto a todo para ser rey. Él provocó una emboscada para que Banner se convierta en Hulk, y luego de un enfrentamiento con Thor, Hulk cae en un lugar donde lentamente se convierte en Banner, pero decidió volver a ver a sus compañeros de Lely Carrier, debido a que Loki hizo un agujero en el cielo, y de este salían criaturas llamadas Chitauris. Banner no lo pensó y se convirtió en Hulk. Hulk rápidamente determinó quiénes eran sus aliados, a tal punto de ayudarles cuando podía. Al final, Loki es derrotado y posteriormente expulsado de la Tierra, con Thor como su vigilante, para evitar que escape del juicio de Odín. Nick Fury se encargó de que Bruce Banner camine por Estados Unidos y otras partes del mundo sin temor a ser capturado por Ross, quien obtuvo un nuevo cargo. Asimismo, Tony Stark le hizo una visita en la Torre de los Vengadores para hablarle sobre su historia, la cual aburrió a Banner y con mucha razón se quedó dormido. Posterior a ello, Banner se empeñó en hacer inventos que S.H.I.E.L.D. usaría como la Tetrodotoxina B, o la Reserva de Potencia Gamma. Desafortunadamente, Banner era uno de los objetivos del Proyecto InSight, que afortunadamente fue detenido por Steve Rogers. Luego de ciertos eventos vinculados al Capitán América, los Vengadores son reclutados para desmantelar lo poco que quedaba de Hydra. Pero una vez hecho eso, los Vengadores iban a celebrar dicha victoria, pero Banner fue seducido a trabajar en un proyecto secreto a petición de Tony Stark. Este proyecto tenía nombre y posteriormente voz, Ultron. Dicho proyecto cobró vida y atacó a los Vengadores. Lo peor es que Ultron vivía dentro del Internet, y eso le permitía irse de un lugar a otro sin problema alguno y ocultar sus rastros. Pero los Vengadores lo ubicaron en un contrato con Ulysses Klopp, hasta que Ultron se encargó de separarlos por medio de los hermanos Maximoff. Desafortunadamente para Banner, Wanda Maximoff usó sus trucos para liberar a Hulk, y este causó una destrucción. Stark intervino y pudo suprimir la ira de Hulk. El Dr. Banner sintió mucho miedo e ira debido al control mental de Wanda. Ya en un lugar seguro, él y Natasha Romanoff tuvieron un momento a solas donde decidieron escapar de todo, luego de derrotar a Ultron, ya que después de todo tenían mucho en común. Desafortunadamente Natasha es secuestrada por Ultron, y los Vengadores pudieron recuperar el cuerpo sintético que Ultron resguardaba. Dicho cuerpo terminó convirtiéndose en Visión, un nuevo Vengador. Al final, Banner y compañía tuvieron que ir a Sokovia para rescatar a Natasha, derrotar a Ultron, y salvar a la gente de dicho lugar. Bruce rescata a Natasha, pero Hulk sería quien derrota a Ultron momentáneamente. Sin embargo, en un momento de duda, Hulk decide pilotear la nave en la que se encontraba, con un rumbo desconocido. Debido a que tenía miedo de dañar a Natasha, y una vez decidido su rumbo, Ultron es derrotado, y algunos Vengadores intentan localizar a Banner sin mucho éxito. En algún punto de 2015, Hulk llegó a Sakaar gracias al Quinjet. En este planeta, Hulk rápidamente se convirtió en un gladiador, y posteriormente, el campeón de gladiadores más amado en Sakaar. Durante dos años, Hulk estuvo luchando y manteniendo, una relación amistosa con Valkyria, y una amistad distante con el Gran Maestro. Pero su estancia en Sakaar no duraría mucho. Un compañero de Hulk en el equipo de los Vengadores, llega a Sakaar. Cuando se encuentra con Hulk, rápidamente trata de convencerlo de volver a Asgard, y salvar a su gente, para que luego Hulk pueda volver a la Tierra. Hulk se niega, y sin saberlo, le delata a Thor que Banner no ha salido en los dos años que estuvo en Sakaar. Thor nuevamente trata de convencerlo, y logra hacer que este le ayude a escapar. Pero teniendo miedo de perder a su único amigo Vengador, Hulk intenta detener a Thor, en su huida con el Quinjet. Pero Thor logra activar una grabación de Natasha Romanoff, que tranquiliza a Hulk, y hace que Banner vuelva en sí. Thor le explica las cosas a Banner, y luego de asimilar que está en otro planeta, él, Thor, Valkyria, y Loki, forman un grupo llamado los Revengadores, y juntos logran huir de Sakaar. Una vez en Asgard, Hulk aparece, y salva a unos cuantos asgardianos, y derrota a la mascota de Hela, la diosa de la muerte. Desafortunadamente, Hulk ve impotente la destrucción de Asgard, debido a que Thor lo permitió, para así derrotar a Hela, y salvar a su gente. Thor establece las coordenadas, en la nave asgardiana, para ir a la tierra. Aunque claro, sin el Bifrost, su viaje a la tierra, demoraría. Pero eso, no era lo peor. Un sujeto que buscaba traer la paz, al universo por medio de la muerte, destruyó la nave asgardiana, mató a Loki, y derrotó sin problemas, a Hulk. Heimdall, un amigo de Thor, logra acumular magia oscura suficiente, para enviar a Hulk, a la tierra, para que de esta forma, advierta del peligro, que se avecina. Una vez en la tierra, el Dr. Banner, vuelve en sí, y con los recuerdos de Hulk, advierte del peligro, de Thanos, a su amigo, Tony Stark. Él le sugiere, reunir a los Vengadores, pero descubre, que en su ausencia, este grupo se disolvió. Y lo peor, es que los heraldos de Thanos, llegaron a la tierra, y cuando éste, iba a enfrentarlos, descubre que Hulk, ya no quiere participar, en las peleas. Esto debido a que, siempre tiene que salvarle, la vida a Banner. Lo que hace sentir a Hulk, como un simple objeto. Tony Stark, decide enfrentar, a los heraldos de Thanos, y en el proceso, pierde el celular, que le dio Steve Rogers. Bruce encuentra el celular, y llama a Rogers, luego de la pelea. Una vez que se encontró, con sus ex compañeros, les explica la situación, y rápidamente, se dirigen a Wakanda, para evitar que Thanos, se robe la gema de visión. Pero Thanos envió a sus tropas, a Wakanda, por la gema. Pero Bruce Banner, decide participar, en esta batalla, por medio del Hulkbuster, que diseño con Tony Stark. En el proceso, él intentó convencer a Hulk, de salir y pelear, pero Hulk se niega. Banner, se las ingenió para sobrevivir. Desafortunadamente, Thanos llega a la tierra, y lo vuelve a derrotar. El titán consigue las gemas, pero Thor, quien aún vivía, para sorpresa de Banner, consigue encestarle, un golpe fatal a Thanos. Desafortunadamente, este no le atinó a la cabeza, y Thanos consigue escapar, no sin antes aniquilar, a la mitad del universo. Banner y sus compañeros, ven como sus seres queridos, se desvanecen. Luego de la batalla, los Vengadores, encuentran un dispositivo raro, que Natasha Romanoff, conocía. Dado a que este dispositivo, era la última opción, en caso de que los Vengadores, no puedan proteger a la tierra. Siendo ese el caso, los Vengadores, mantienen el dispositivo cargado, hasta que su señal se acabe. Acto seguido, aparece ante ellos, una misteriosa mujer, que parece conocer a Fury. Los héroes, le cuentan la situación, y la mujer rápidamente, se dispone a salvar, a Tony Stark, quien se encontraba varado, en el espacio. Tony quedó inconsciente, luego de encarar, a sus ex compañeros, la razón principal, de su derrota. Sin embargo, Rocket y Nebula, descubren el paradero de Thanos, y cuando están a punto, de arrebatarle, el guante del infinito, se topan con la amarga noticia, de que las gemas, fueron destruidas, para que el sueño de Thanos, siga vigente. En un ataque de ira, Thor le corta la cabeza, a Thanos. Bruce Banner, Thor, Steve Rogers, Natasha Romanoff, y todos los presentes, no saben como afrontar, dicha derrota. Bruce Banner, estaba tan impactado, por el hecho de saber, que muchas personas murieron, y que no pudo hacer nada, para evitarlo. El ejército, ya no tenía intereses en él, dado a que su principal objetivo, era el censo, de las personas fallecidas. Entre ellas, se encuentra, un viejo amor, Betty Ross. El secretario de Estado, Tadeusz Ross, siguió con vida, por si se lo preguntan. Sin embargo, la vida continuaba, y Banner, se dio cuenta, de que por mucho tiempo, trató a Hulk, como una enfermedad, cuando podía verlo, como más que eso. Y en 18 meses, se expuso a rayos gamma, y lo que parecía imposible, se hizo posible. Banner, fusionó su genio, con el cuerpo de Hulk, convirtiéndose, en el profesor Hulk, aunque claro, respondía a los nombres, de Bruce y Hulk, en sus momentos. Sin embargo, el profesor Hulk, se toparía, con una visita, inesperada. El profesor Hulk, es visitado, por Steve Rogers, Natasha Romanoff, y Scott Lang, con el fin, de reclutarlo, para un proyecto, sobre el reino cuántico, el cual serviría, para revertir, los efectos, del chasquido de Thanos. El profesor Hulk, dudaba, pero aceptó, y en el primer intento, no consiguió su propósito, hasta que Tony Stark, volvió, y le ayudó, con este proyecto. Ahora, solo faltaba reunir, a viejos conocidos. Profesor Hulk, y Rocket, reclutaron, a un toro obeso, y pesimista. Ya con el equipo, de vuelta, se plantearon, los lugares, y el momento, en el cual, pudieran viajar, en el tiempo, y espacio, para reunir, las gemas del infinito, y salvar, a la otra mitad, del universo. El equipo, del profesor Hulk, viaja al 2012, para reunir, tres gemas, de las cuales, solo dos, fueron obtenidas. Una de ellas, involucró al profesor Hulk, con Ancestral, la maestra, del Doctor Strange. Ella, le rogó, que regrese la gema, luego de su uso, en el futuro, ya que de no hacerlo, condenaría, a su universo. Profesor Hulk, se compromete a hacerlo. Ya en el presente, las gemas, están reunidas, y el profesor Hulk, se ve obligado, a usarlas, dado a que emanan, mucha energía gamma. Él usa el guante, que Tony Stark hizo, y consigue salvar, al mundo, pero un fantasma, del pasado, vuelve, y quiere corregir, dicho acto. Un Thanos, del pasado, destruye la base, de los vengadores, y casi acaba, con ellos, hasta que los héroes, resucitados, vuelven, y en una épica batalla, le hacen frente. Profesor Hulk, tenía las de perder, dado a que la energía, de las gemas, le restaron radiación gamma, en su brazo derecho, pero al final, pudo sobrevivir, a la lucha, que le costó la vida, a Tony Stark. El profesor Hulk, y Tadeus Ross, son vistos, en el funeral, de Tony Stark. Luego de este triste momento, el profesor Hulk, cumple con su promesa, de devolver las gemas, haciendo que Steve Rogers, vaya, en cada momento, del cual, las gemas, fueron extraídas. Pero grande, fue su sorpresa, al ver que Steve, volvería, como un adulto mayor, quien asegura, que vivió aquella vida, que le fue negada, y que siempre, era enfatizada, por Tony Stark. Con el universo, reestructurado, y con gente, que perdió 5 años, luego del chasquido, de Thanos, profesor Hulk, se encontrará, de momento ausente, debido a que debe, recuperarse del daño, que las gemas, le provocaron. Pero al menos, ahora tiene una vida, por delante. Aunque claro, es poco probable, que encuentre, el amor verdadero, dado a que las únicas veces, que lo halló, las perdió, por razones distintas. Hulk, tiene muchas habilidades, entre ellas, la superfuerza, velocidad, y factor curativo. Bruce Banner, es la mente maestra, y me gustó mucho, el cómo terminaron, mezclando, dichas personalidades. Aunque claro, hubiese sido interesante, y genial, ver la versión oscura, de Edward Norton. La actuación, de Mark Ruffalo, en las últimas películas, donde Hulk apareció, fue magistral, no lo negaré. Es poco probable, ver una cinta de Hulk, debido a temas legales, es muy distinto, al caso de Spider-Man, o de Fox, pero mejor, cuenten ustedes, sus opiniones, sobre este personaje. ¿Creen que el desarrollo, que tuvo Hulk, fue satisfactorio? Los leeré, en los comentarios. Este video, lo hago, para de una buena vez, finiquitar, con las dudas, que sigo viendo, en un video, que hice sobre Hulk. Allí sigue habiendo gente, que insinúa, que la cinta de 2008, es de otro universo, y de paso, recalcar, que yo ya sabía, que Betty Ross murió, por el chasquido de Thanos. Digo, también tengo internet, por si no lo sabían. En fin, no olviden suscribirse, compartir y likear, este video, tampoco olviden seguirnos, en las redes sociales. Si este video, obtiene, una considerable cantidad, de reproducciones, puede que siga continuando, con este tipo, de videos. Este fue su amigo, el Sam, quien les dice, nos vemos, hasta la próxima.